No se mueva la gente por el entendido, por el teléfono. No se mueva la gente por el entendido, por el teléfono. No se mueva la gente 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 por el teléfono. ¡Gracias! ¡Claro! ¡Puérdola a Jesús! ¡Bautista! ¡Bautista, cuidado! ¡Bautista, cuidado! ¡Bautista, cuidado! ¡Bautista, cuidado! El chico está brindando esta suerte a todos vosotros. El chico está brindando esta suerte. 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 Igualmente, a nuestro chico está brindando esta suerte. El chico está brindando esta suerte. Mira, mira, mira cómo se la saca Y bien, este recorte Pues vamos a seguir Terminamos la cuarta ronda del grupo Así que pedimos a Panchito, José Conchul Y a Jesús Bautista Que salgan a saludar esta vaca Nos esperamos en Toriles Nos esperamos en Toriles, por favor Porque creo que tenemos algo preparado Y por favor, queridos, los esperamos Cuidado, cuidado, cuidado